Aplausos Aplausos Elé 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 Lansori Elé 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ladrón! ¡Que les quiero, ven! ¡Ale, ladrón! ¡Se va! ¡Ale, ladrón! ¡Ale, ladrón! ¡Gracias! 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 Amas en ti, te mire usted que la siente a ti en ella, te mire usted que la siente a ti en ella. Desde que te vi he sentido por ti un amor inmenso y por más que quiera no puedo borrarte de mi pensamiento y te juro, niña, que el amor que siento es un amor sincero, verdadero, verdadero. Desde que te vi he sentido por ti un amor inmenso y por más que quiera no puedo borrarte de mi pensamiento y te juro, niña, que el amor que siento es un amor sincero, verdadero, 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 verdadero. La chimi, la chimi.